Bueno y todos sabemos que el ejercicio es fundamental pero a veces eso de meterse al gimnasio, por lo menos para mí y pasarse horas con pesas haciendo el mismo ejercicio o en una máquina resulta súper aburrido. Así es que me gusta experimentar con algunas nuevas formas de ejercitarnos que pueden resultar más divertidas. El Ario Yoga, según dicen, es un método holístico que permite retomar la conexión con el cuerpo físico, mental y emocional. Desde esa conciencia se puede desbloquear las tensiones y al estar invertidos y sin impactar en las articulaciones se libera la columna y la espalda del estrés a la vez que se fortalece el cuerpo. Vamos a ver cómo es. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el Ario Yoga que haces en el piso? Principalmente que estamos en un elemento que no conocemos. Estar en el aire genera en las personas un estado de alerta lo que trae toda nuestra atención a lo que estamos haciendo. Entonces, las personas que somos muy mentales que estamos pensando en otras cosas en el yoga de piso, por ejemplo, podemos estar haciendo la práctica pareciera que estamos haciendo la práctica pero estamos en otra cosa. En cambio, en Ario Yoga estamos como que llevando siempre nuestra atención hacia adentro por ese instinto de supervivencia que tenemos al estar en el aire. ¿Cuáles son los músculos que más trabajan? Bueno, Ario Yoga tiene mucho el trabajo de pilates. La idea, más allá de marcar la musculatura, es fortalecer los músculos de la faja abdominal y directores de la columna, lo que permite que nosotros que tenemos una vida, digamos, más de oficina, podamos sostener la postura erguidos de forma correcta, más tiempo. ¿Quiere decir que te mejora la posición de la espalda? Te mejora completamente la posición de la espalda. Hay personas que vienen con incluso escoliosis o que ya vienen con algún tipo de degradación de los discos, de la columna, y pueden, fortaleciendo sus músculos abdominales, llevar una vida mucho más placentera y saludable. Una de las cosas que más buscaba yo era aliviar este malestar que tenía como una contractura permanente en la espalda y radiada hacia la pierna. Estar en el columpio hace que el cuerpo esté como más contenido y no haya ese esfuerzo de repente al trabajar en suelo, sino que hay una cierta contención que ayuda a estirar, a relajar los músculos. Por eso definitivamente recomendaría Aroyoba. Tenemos clases para niños también, entre 5 y 10 años. Los niños vienen aquí a explorar un poco su cuerpo, a entender cómo día a día van creciendo y también a poder concentrarse un poco más, a poder tener un poco más de coordinación y trabajamos mucho en su atención. Si hay niños hiperactivos en casa, por ejemplo, pueden venir y probar las clases y llegar a un estado de relajación como el que estamos viendo ahora. Ahora vimos posturas como la bailarina española, vimos el superhéroe y el mociélago, que son las posturas más entretenidas para ellos, con las que se divierten más. Tienes que estar conectado contigo y esa conexión te permite observar tu cuerpo y observar tu mente, por ejemplo, tus miedos, tus emociones y poder trabajar con ellos a través de la respiración, que es lo que busca el yoga en general. Si lo pasaste bien, si te gustan nuestros reportajes, suscríbete al canal y toca la campanita para que seas el primero en enterarte porque todos los días se suben cosas nuevas a la red. Gracias. 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 Gracias.